Espectro plateado capítulo 22. La sombra de la duda el silencio en la trascienda de la librería Tucson se hizo más profundo ante las palabras de Waze. Cuatro pares de ojos miraban a Blacké, que no podía levantar los suyos del suelo. Aún él la miraba con una mezcla de confusión y miedo, Jan con preocupación y Ruby con aprensión. La mirada de Waze, sin embargo, ardía con una intensidad fría que Ruby no recordaba haber visto nunca. Puedo explicarlo, empezó a decir Blacké, pero fue interrumpido cuando Waze levantó la mano. Guárdatelo. No importa lo que digas, no cambiará los hechos. Eres un ex miembro del Colmillo Blanco, y apostaría a que uno de alto rango. No necesito escuchar nada más, espetó, haciendo que las orejas felinas de Blacké cayeran planas contra su cabeza. Oye, no le hables así. Gritó Jan en señal de protesta. No tienes idea de lo que ha pasado. Dejó atrás a los fan porque odiaban lo que se habían convertido, y todavía la atormenta lo que tuvo que hacer cuando era parte de ellos. Ten un poco de compasión. Waze puso los ojos en blanco y miró a Jan con sarcasmo. Oh, lo siento. Debería perdonar el hecho de que ella fuera parte de una organización asesina que es responsable de la muerte de miles de trabajadores de mi padre porque se siente mal. La ex heredera levantó la voz mientras hablaba. No es de extrañar que el Colmillo Blanco te odie, es chines, escupió Jan mientras pronunciaba el nombre. Si tu familia es la mitad de mala que tú, tiene sentido que los faunos que tienes como esclavos se arten de ti. ¿Y sus frustraciones con nosotros justifican el asesinato de innumerables inocentes? Replicó Waze. N. No, eso no es lo que yo, trató de decir Jan, pero Waze no le dio la oportunidad de continuar. El Colmillo Blanco es una organización criminal, no un gobierno. No puedes alcanzar un alto rango por tus habilidades burocráticas. La única forma de ascender es ser bueno, matando o logrando que otros maten por ti, dijo mientras miraba a Black con sospecha. Yo, lo juro, me arrepiento de todo lo que hice como parte del Colmillo Blanco, tartamudeó Black, pero Waze puso los ojos en blanco. Eso es genial, te sientes mal por el hecho de haber asesinado a personas inocentes. Felicidades, estás en camino de tener una moral real, dijo la chica de cabello blanco, aplaudiendo lenta y sarcásticamente. La mirada de Black se endureció y finalmente levantó la vista para mirar a Waze a los ojos. ¿Inocentes? Difícilmente. Las personas que tu padre contrató para administrar sus minas de esclavos no eran exactamente personas puras de corazón. Tal vez no merecían morir, pero ciertamente no merecían quedar impunes, si se o Black mientras levantaba las orejas. Así que decidieron tomar la justicia en sus manos en lugar de dejar que la ley los castigara, respondió Waze. ¿La ley? Estamos hablando de Atlas. ¿Por qué se pondrían del lado de un fauno en lugar de un humano? Gritó Black furioso. No es que los atlesianos no tengan corazón. Puede que no seamos el pueblo más moral del mundo, pero no dejaríamos que las injusticias quedarán impunes, dijo Waze con altivez, pero se detuvo cuando Black soltó una risa amarga. ¿En serio no te das cuenta? Dime, Eschine, ¿alguna vez has estado en una de las minas de tu padre? Preguntó la mujer de cabello negro, a lo que Waze resopló. No necesito haber visto uno para saber cómo funcionan. Mi padre tiene normas estrictas sobre cómo deben gestionarse sus minas y con frecuencia realiza inspecciones para asegurarse de que cumplan con los estándares que defiende la familia Eschine. Puede que sea un hombre corrupto e indiferente, pero mi padre no es cruel, ni siquiera con aquellos que considera menos que humanos, declaró Waze, pero Black solo negó con la cabeza con tristeza. Sinceramente, te envidio por lo ingenuo que eres. Los faunos no odian a Yax Eschine solo porque tenga esclavos, sino porque es el opresor más cruel de nuestro pueblo en todo Renant. Comparados con tu padre, los Witefang podrían ser santos, escupió Black con veneno. Es una declaración muy atrevida para alguien que afirma haber dejado atrás el colmillo, replicó Waze. Sin embargo, los pensamientos del noble eran muy diferentes. Las palabras de Black la confundieron, ya que sabía que su padre no era demasiado cruel con sus esclavos. Le importaba poco su seguridad y sus vidas estaban lejos de ser cómodas, pero nunca se esforzaba por causarles sufrimiento. Una vez fui a una de las minas de tu padre. Yo y algunos camaradas estábamos tratando de infiltrarnos para poder atacar desde adentro mientras nuestros aliados en el exterior distraían a los guardias. Mientras estaba allí, vi como los faunos se veían obligados a pelear por restos de comida con sus compañeros faunos, todo mientras los guardias se reían, dijo Black con una mirada distante en sus ojos. Tuve que ver como los niños fauno eran separados deliberadamente de sus padres y se les decía que si trabajaban lo suficiente, podrían volver a verlos. Tuve que ver como obligaban a mi gente a trabajar hasta que se les cansaban las piernas, solo para que los castigaran por eso. Tuve que ver como los guardias nos enfrentaban entre nosotros para su propio entretenimiento. Tuve que ver como un fauno mataba a su propio hermano porque los guardias no se molestaban en ejecutarlo ellos mismos. El colmillo blanco ha cometido atrocidades por una causa justa, pero tu padre no tiene esas razones. Los ojos de Wei se abrieron de par en par cuando Black contó su historia, sabiendo por la convicción en su voz que no estaba mintiendo. Sin embargo, la chica de los ojos azul y hielo no podía creer realmente que esos actos monstruosos fueran culpa de su padre. Debían haber sucedido en algún lugar remoto, lejos de la influencia de su padre, donde las reglas se aplicaban menos. Ahora lo ves, princesa de hielo? Preguntó Jan con sarcasmo. Los colmillos blancos pueden ser un grupo de criminales crueles y salvajes, pero existen gracias a tu padre y a nobles como él. Así que tal vez, en lugar de actuar como si Black fuera una especie de monstruo, deberías disculparte por lo que has hecho. ¿Qué ha hecho? Jan, ¿eres estúpido? Gritó finalmente Jaune. Todos podemos estar de acuerdo en que Jaxeschné es un monstruo, pero Wei huyó de él. No quiere tener nada que ver con él. No le ha hecho nada a los faunos como para justificar una disculpa, excepto no saber sobre su difícil situación. ¿Puede decir Black lo mismo? Gritó apasionadamente el chico rubio. Jaune, ¿estás bromeando? ¿Cómo puedes estar de su lado? Ha estado acosando a Black durante días porque es un fauno, y ahora que se siente aún más justificada, seguirá haciéndolo. Gritó Jan en respuesta. Tú eres quien trajo a una ex miembro del grupo que quiere matar a toda su familia con nosotros solos al bosque sin decirle nada. Yo diría que tiene una buena razón para estar enojada contigo. Respondió con una furia poco habitual en ella. Weiss abrió la boca para continuar, pero la interrumpieron antes de que pudiera hacerlo. Weiss, basta. Esto no lleva a ninguna parte. Gritó Ruby a su amiga por encima del mar de voces. Weiss quería replicar, pero las palabras de Ruby resonaron en ella. No tenía sentido discutir en ese momento, no cuando tenían un asunto más urgente del que ocuparse. Respiró profundamente para calmarse y le lanzó a Ruby una mirada breve pero agradecida. ¡Cállense todos! Gritó por encima de las voces, provocando que el silencio volviera a caer sobre la tienda. El dueño de la tienda, Tucson, los miró desde donde estaba sentado, atado contra el mostrador de recepción. No tenemos tiempo para discutir de esta manera. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se dé cuenta de que el sentinela se ha ido, y Torchwick no se quedará mucho tiempo una vez que lo haga, razonó, recibiendo tres asentimientos y un pulgar hacia arriba que solo ella podía ver. No sé qué están haciendo Torchwick y el colmillo blanco trabajando juntos, pero claramente es algo importante. Podemos terminar esta discusión más tarde, pero por ahora, necesitamos concentrarnos. Yang respiró profundamente y suspiró, antes de asentir con renuencia. Odio decirlo, pero tienes razón. Terminaremos esto más tarde, pero por ahora, debemos detener cualquier operación que esté llevando a cabo Torchwick. De acuerdo. Pero no puedes esperar que los cuatro seamos capaces de luchar contra Torchwick y los matones que tenga con él, además de quién sabe con cuántos soldados de Witefang nos enfrentamos aquí, afirmó Black. Eso sin mencionar lo que haremos si nos topamos con un miembro de alto rango de Witefang. Cualquiera con un rango superior a un teniente requeriría que uno de nosotros se centrará únicamente en ellos para tener una oportunidad. Primero, tratemos de averiguar dónde están Torchwick y los demás, afirmó Jaune. Tiene que haber algún tipo de pasaje secreto o algo por lo que hayan pasado. Sí. Todos, empiecen a buscar, dijo Yang con voz ruidosa. Ante sus palabras, los cuatro, más el compañero constante de Waze, comenzaron a recorrer la librería, inspeccionando cada tablón de madera y cada estantería en busca de alguna señal de, cualquier cosa, en realidad. Black pasó el dedo por las estanterías, tirando de vez en cuando del lomo de un libro para ver si había algún tipo de detonante que pudiera activar. Yang se había subido al escritorio y estaba mirando hacia las vigas. Finalmente, hizo un gesto a su amiga Fauno para que se acercara y señaló hacia el techo. Asintiendo, Black corrió hacia el escritorio y saltó a las vigas y comenzó a buscarlas con sus ojos penetrantes. Jaune estaba en la trastienda, moviendo los barriles y las cajas para ver si ocultaban una trampilla. Hasta ahora, ninguno lo había hecho, pero los barriles eran pesados, así que tenía mucho más que revisar. Waze caminó por el borde de la tienda, arrastrando la punta de su estoque por el lugar donde la pared se unía al suelo para ver si podía sentir alguna magia. Al no encontrar nada, comenzó a probar cada tabla del suelo para ver si reaccionaba a su aura cuando introducía algo en ella. Al final, fue Ruby quien encontró el secreto. Disipándose en una llama plateada, la niña fallecida se deslizó a través de los huecos entre las tablas de madera para ver qué había debajo de ellas. Debajo, había un pequeño hueco de menos de un centímetro de altura entre los cimientos del edificio y las tablas del suelo de madera. Se movió en su extraña forma informe para tratar de encontrar algo de interés cuando casi cayó en un agujero. Debajo de las tablas del suelo había una grieta irregular en los cimientos que se adentraba en la oscuridad, más allá de lo que podía ver con la luz que emitía naturalmente. Al mirar hacia arriba, no podía ver las delgadas grietas de luz que se colaban a través de la mayoría de las tablas del suelo directamente sobre ella, lo que significaba que algo debía estar bloqueando la vista. Atravesando el hueco más cercano en el suelo, se levantó justo al lado del gran escritorio en el centro de la tienda. Ruby saludó a Waze y comenzó a hacer gestos hacia el escritorio, esperando que Waze entendiera su mensaje. Afortunadamente, la chica de cabello blanco entendió y se acercó, diciéndole unas palabras a Jan para que dejara de pararse sobre él, y empujó el escritorio a un lado con facilidad, a pesar de su tamaño. Ruby podía decir que quien había hecho este escritorio sabía lo que hacía, ya que obviamente estaba encantado para ser mucho menos pesado de lo que parecía. Quería desarmarlo y estudiarlo, pero realmente no podía hacerlo porque no tenía manos. Debajo del escritorio había varias tablas que claramente no estaban unidas a las otras. Waze llamó a Black y a Jaune y juntos los cuatro movieron las tablas sueltas para revelar un agujero enorme que se adentraba en la oscuridad, lo suficientemente ancho para que una persona pudiera bajar por él con espacio de sobra, y una escalera de aspecto desvencijado que estaba clavada en los cimientos. ¿Y ahora qué? Preguntó Black. Waze se llevó la mano a la barbilla y meditó un momento sobre las palabras de la mujer de cabello negro. Vamos a pensar en un plan. ¿Alguna idea? Jan levantó una mano con sarcasmo. Oh. Elígeme. Elígeme. Tengo una gran idea. Gritó con voz burlona. Ante la mirada inexpresiva de Waze, soltó una carcajada. Podemos quemar la tienda e intentar sacarlos de donde sea que se estén escondiendo, ofreció. Los ojos de Tucson se abrieron de par en par mientras comenzaba a luchar contra sus ataduras. No, el fuego podría extenderse a otros edificios. Sin mencionar que su escondite podría estar lo suficientemente lejos como para que el fuego no se propague hasta ellos, explicó Jaune, desmintiendo la idea. Podríamos interrogar al tendero para intentar encontrar su ubicación y luego organizar una emboscada con la guardia de la ciudad. Waze intentó, pero Black negó con la cabeza. Eso tomaría demasiado tiempo. No es probable que revele sus secretos, e incluso si lo hiciera, tomaría demasiado tiempo movilizar a la guardia de la ciudad para rodear un edificio, explicó. Nuestra mejor apuesta probablemente sería ir allí nosotros mismos para tratar de emboscar a los líderes mientras uno de nosotros va a buscar a los guardias para que se ocupen de todos los soldados, explicó el fauno felino, mirando a Jaune mientras terminaba su plan. El rubio caballero en formación sintió aliviado. Sí. Llevaré al tendero conmigo a la guarnición en el distrito comercial. Una vez que mencione el colmillo blanco, debería regresar aquí con al menos diez soldados bien entrenados listos para hacer algunos arrestos, declaró. Intenta conseguir más. Y date prisa, de lo contrario, existe la posibilidad de que se den cuenta de que algo anda mal y desaparezcan, le dijo Jan, y recibió un asentimiento como respuesta. Ante eso, el muchacho Larguirucho sacó su espada y ayudó a Tucson a ponerse de pie, empujándolo con la parte plana mientras lo guiaba fuera de la tienda hacia las calles. Tras darles a los tres un último asentimiento decidido, Jaune abrió la puerta y marchó con Tucson hacia el centro del distrito comercial. Una vez que salió de la tienda, Waze se volvió hacia Black. ¿Qué podemos esperar allí abajo? El fauno se encogió de hombros mientras subía la escalera. Con el colmillo blanco, nunca se sabe. Podrían ser solo unos pocos gruñidos, comenzó, pero se quedó en silencio. O podrían ser unos cientos de gruñidos, terminó Jan por ella, siguiendo a su amiga hasta el agujero. ¡Qué bonito! murmuró Waze para sí misma. Se acercó al líder, respiró profundamente y asintió con determinación hacia Ruby antes de descender hacia la oscuridad. Cuando el trío de chicas llegó al final de la escalera, Waze rápidamente observó su entorno. Estaban en un área abierta que formaba un círculo irregular. Dispersos por la habitación había una variedad de cajas y barriles, todos abiertos y vacíos. En el otro extremo de la habitación había un túnel cortado a través de la piedra lisa que se extendía más allá de lo que podían ver. Una vez que terminaron de revisar todas las cajas en busca de algo que fuera importante, todos miraron hacia el túnel. Al no ver luces, Waze decidió dibujar un pequeño glifo emisor de luz con la punta de su espada. Tras saludar silenciosamente a los demás, Black abrió el camino a través del túnel. Su visión superior de fauno y su magia inmata fortalecieron su vista. Detrás de Black estaba Jan, quien se colocó intencionalmente entre la heredera de cabello blanco y su compañero felino. Su mano agarraba su espada con fuerza y a menudo ajustaba su escudo para estar preparada para un ataque por detrás. Waze quería burlarse de la idea. No había ocultado su desagrado por el criminal llamado Black, pero no era como si fuera a atacarla sin ningún motivo. Caminaron por el túnel oscuro en silencio, girando y dando vueltas como lo hacían las paredes. Waze sostuvo su espada hacia el techo, balanceando una bola de luz en la punta que proyectaba largas sombras sobre las paredes. Ninguno de ellos dijo ni una sola palabra, pero nadie sabía si eso se debía a que no tenían nada más que decir o si estaban tratando de permanecer ocultos. Ruby, por su parte, alternaba entre correr delante y detrás, actuando como una especie de exploradora. Generaba una luz suave por sí misma, aunque solo ella y Waze podían verla. Habría corrido todo el camino hacia adelante, pero una fuerza invisible siempre le impedía alejarse demasiado de Waze. Después de regresar de su último viaje de exploración, se detuvo y comenzó a hablar con Waze. —Oye, ¿estás bien? —preguntó, con los ojos plateados llenos de preocupación por su amiga. Waze no respondió verbalmente, en cambio solo levantó una ceja mientras miraba a su amiga con una mirada interrogativa. —Es solo que todavía pareces un poco, conmocionada, por lo que pasó en esa tienda —dijo Ruby con cautela. Waze bajó la ceja y asintió con la cabeza para tranquilizar a su amiga. —¿Es realmente tan obvio? Supongo que debo estar perdiendo mi toque. Si todavía viviera con mi padre, habría sido impotente si hubiera mostrado mis emociones de manera tan descarada —pensó Waze con tristeza. El pensamiento de su padre hizo que apretara el puño con fuerza alrededor de Myrtenaster, lo que provocó que la espada se tambaleara de manera inestable por un momento. Yang y Black la miraron, pero se dieron la vuelta cuando vieron que estaba bien. Ruby la miró con empatía, antes de que sus ojos se iluminaran con una idea y comenzara a sonreír. —Pero esto es genial. Nos estamos infiltrando en el escondite de Witefam, una organización de criminales viciosos. Es como una de las historias del tío Crow, solo que el héroe en esta es mi mejor amigo. El espíritu parloteó con entusiasmo, dibujando una pequeña pero genuina sonrisa en los labios de Waze. La ex noble simplemente sacudió la cabeza como para negar que su situación actual se pareciera en algo a una de las historias que Ruby escuchó de su tío. Ese hombre era un caballero, que luchaba contra criminales y Grimm por igual para proteger a los ciudadanos de su país, blandiendo su espada al servicio de la corona de Balean. Ella era solo una chica que estaba en problemas, que luchaba por razones egoístas y era una practicante activa de una forma de magia que estaba prohibida en todos los cuatro reinos. No, tienes razón. Esto no se parece en nada a las historias del tío Crow. Las suyas siempre terminaban con él emborrachándose en un bar o siendo expulsado de una posada por acostarse con la hija del posadero. No puedo verte haciendo ninguna de esas cosas, bromeó Ruby, lo que hizo que Waze sonriera un poco más. Y el tío Crow siempre habla de que solo lucha porque se le ordena. Estás eligiendo luchar para ayudarme, lo cual es mucho más noble. Ella exclamó emocionada. Waze sintió que un poco de calor subía sus mejillas, pero de todas formas le dio a Ruby una sonrisa más amplia y agradecida. Esto animó aún más a Ruby, quien rápidamente declaró. Además, eres mucho más bonita que el tío Crow. El rostro de Waze se iluminó con un rubor ante eso. Sabía que no era un gran cumplido. Después de todo, sería bastante patético si un caballero de 40 años fuera más bonito que un joven noble, pero algo acerca de ser llamado bonito era agradable. No, antes me han llamado bonita. Nobles interesados en casarse conmigo, sirvientes que intentaban ganarse mi favor y todo tipo de otras ocasiones, pero nunca me sentí tan feliz por ello. Incluso cuando Clen o Inter elogiaron mi apariencia, nunca sentí nada parecido a esto. Waze pensó profundamente para sí misma. Su pensamiento fue interrumpido cuando Blackie les tendió una mano para que se detuvieran. Yang y Waze se quedaron paralizados, esforzándose por escuchar lo que su compañera escuchaba con su superior par de oídos. El fauno de cabello negro se dio la vuelta y señaló la luz que se balanceaba sobre la espada de Waze. La chica de cabello blanco asintió y descartó el grifo, bañándolos en una oscuridad casi total. Waze sintió que Yang la agarraba del antebrazo y, mirando hacia adelante, pudo ver la vaga silueta de Blackie sosteniendo el brazo de Yang. Pudo distinguir un leve brillo alrededor de donde estarían los ojos de Blackie y razonó que su compañero estaba usando algún tipo de magia para mejorar su capacidad de ver en la oscuridad. Asintiendo con la cabeza al fauno que estaba al frente, la siguió y se adentraron más en el túnel. A medida que avanzaban, podían oír un leve ruido que parecía el de unas personas grumiendo más adelante. Finalmente, llegaron a una gran zona abierta al final del túnel, iluminada con antorchas y braceros y llena de aún más cajas y barriles. En el centro del otro lado de la habitación había una gran puerta de madera. Waze se asomó por el túnel y vio que a lo largo de la pared trasera donde se escondían había varios túneles, todos girando en diferentes direcciones. De uno de estos túneles emergió un trío de faunos. Llevaban máscaras grises y una túnica y pantalones negros. Sobre las túnicas, llevaban un chaleco blanco y un cinturón gris oscuro. Sus cabezas estaban cubiertas por capuchas, y uno de los faunos tenía una capucha modificada para permitir que sus cuernos de carnero asomaran libremente. Dos de los faunos llevaban cajas de aspecto pesado, mientras que el que iba a la cabeza llevaba una cimitarra curva y afilada. Muy bien, esas son las últimas cajas del almacén del norte. Ayudémosles a cargarlas en los barcos. Afirmó con valentía el fauno que empuñaba la cimitarra, moviendo su cola de perro gris y blanca con anticipación. Vete a la mierda, hombre. Danos un momento para descansar. Exclamó el fauno carnero mientras dejaba pesadamente su caja en el suelo. Hemos trabajado incansablemente toda la semana por ese humano y estoy a punto de desmayarme. Escupió. ¿Sí? ¿Por qué estamos trabajando con esa escoria de todos modos? Gritó la tercera fauno, una mujer con escamas a lo largo del cuello y una lengua bífida mientras dejaba su caja en el suelo con un ruido sordo. Oigan, idiotas. Tengan cuidado con eso, a menos que quieran matarnos a todos. Exclamó el fauno perro en tono de pánico. ¿Tienen idea de lo que hay en esas cajas? Gritó, recibiendo dos sacudidas de cabeza inseguras. Cristales de polvo. Llevamos cristales de polvo. ¿Quieren matarnos a todos? Ante sus palabras, una mirada de horror se dibujó en los rostros de los soldados, quienes rápidamente abrieron las tapas de sus cajas para verificar si algo de su carga se había roto. Waze y sus compañeros no podían ver dentro de las cajas desde su escondite contra la pared del túnel, pero dados los suspiros de alivio de los soldados, apostaron a que nada se había roto. El polvo era una sustancia volátil que se activaba fácilmente con la más mínima cantidad de aura o fuerza. Una caja tan llena de polvo habría matado a los tres soldados y a ellos, y probablemente habría derrumbado la cueva sobre ellos. L lo siento, jefe. N no lo sabíamos. Gritó el fauno carnero. Antes de que pudiera decir nada más, el fauno perro levantó una mano. No. No quiero oírlo. Y en cuanto a tu pregunta, se volvió hacia el fauno serpiente y continuó. Estamos trabajando con Romantor Chuik porque es el único en todo vale que puede ayudarnos a contrabandear estos suministros a... Bueno, no puedo decirlo. Pero es importante que lleguen allí, así que hagan su trabajo y suban estos al barco. Ambos faunos se pusieron de pie. Sí, señor. Exclamaron con un saludo. Ambos levantaron las cajas y caminaron hacia las grandes puertas del otro extremo de la habitación. Una vez que se fueron, Weiss y Black salieron sigilosamente del túnel en el que se habían estado escondiendo, seguidos casi de inmediato por Yang. ¿Polvo? ¿Están transportando polvo? Preguntó Weiss con incredulidad. Eso no es lo que me ejército, en realidad, siempre necesita polvo. Con él, incluso alguien incapaz de cualquier forma de magia puede causar un daño masivo. Y eso sin siquiera entrar en sus usos más complejos. Dar energía a glifos grandes, armas de asedio, encantamientos, diablos, incluso se usa para cosas tan simples como mantener la comida refrigerada, explicó Black. Lo que quiero saber es a dónde están enviando esto. Eitlas está demasiado bien protegido para que los fans consideren luchar contra ellos en una guerra abierta, y Mistral es bastante neutral hacia los fans, dada su situación. Y no hay nada que valga la pena atacar en vacuo, así que esto no tiene sentido. El único lugar que requeriría tanto polvo para derribar sería Vale, pero lo están enviando lejos. Qué curioso, reflexionó Black, con las orejas caídas mientras hablaba. ¿A quién le importa eso ahora? Escuchamos lo que dijo ese tipo. Torchwick definitivamente está trabajando con el colmillo blanco, así que una vez que lo capturemos podremos interrogarlo y averiguarlo de esa manera, declaró Jan, marchando hacia la puerta del otro lado de la habitación. Weiss se mordió la mejilla para evitar hacer un comentario sarcástico y la siguió. Black puso los ojos en blanco con cariño ante las acciones de Jan y corrió a unirse a ellos. Los tres endurecieron sus expresiones y abrieron lentamente la puerta lo suficiente para que pudieran pasar. Se encontraron en una gran habitación cuadrada, con paredes de madera y un piso de piedra pavimentada. Linternas colgaban del techo, iluminando la habitación con un resplandor naranja. Varias cajas estaban apiladas a lo largo de las paredes de la habitación, detrás de las cuales se escondieron rápidamente. A la izquierda había otra gran puerta de madera y podían oír un gran clamor y el sonido de las olas del otro lado. Esa puerta debe conducir a los muelles, razonó Weiss, antes de girar hacia la derecha. En el extremo derecho de la habitación había un pasillo que conducía a una escalera de piedra. El trío se escondió detrás de varias cajas durante varios minutos mientras algún fauno ocasional entraba por la habitación, generalmente bajando por la escalera, pero ocasionalmente saliendo por la puerta por la que habían entrado. De repente, Weiss escuchó una voz familiar que bajaba por la escalera. Levantó la vista hacia Ruby, que hasta ese momento había estado revisando el interior de las cajas, y señaló sutilmente con la cabeza hacia la escalera. Ruby asintió y subió corriendo las escaleras para investigar. Weiss. Son Torchwick y esa chica. Están bajando. Gritó Ruby, y Weiss les comunicó rápidamente a Yandy Black que la voz que bajaba por las escaleras pertenecía a Torchwick. ¿Estás seguro? Preguntó Black. Sí, lo recuerdo perfectamente, les aseguró Weiss. Puedo bloquear la puerta de la izquierda con mis glifos, así que si alguno de vosotros puede llegar detrás de ellos, podemos atraparlos aquí. Entonces, ¿quieres eliminar al líder y luego hacer que Jaune y los refuerzos que trae se encarguen del resto? Preguntó Yan, a lo que Weiss asintió con determinación. No es una mala estrategia. El colmillo blanco probablemente entrará en pánico y se dispersará si logramos tomar Torchwick, lo que significa que será fácil para la guardia de la ciudad acabar con ellos. Pero este plan depende de que podamos atrapar a Torchwick. Tendremos que ser rápidos, porque ese glifo que planeas hacer no durará mucho una vez que los trabajadores del otro lado comiencen a intentar entrar, advirtió Black. Entiendo. Tendremos que ser rápidos con esto entonces, afirmó Weiss, sacando su espada y comenzando a crear su glifo. Aquí vienen. Escuchó a Ruby gritar mientras el sonido de una conversación descendía por las escaleras. La espada de Weiss se desdibujó en el aire mientras dibujaba rápidamente un círculo, luego un diseño intrincado dentro de dicho círculo. El glifo mantendría en su lugar cualquier objeto en el que estuviera dibujado y evitaría que se moviera. Fuera del glifo, dibujó otro círculo más ancho y trazó una serie de líneas complejas que lo conectaban con el círculo interior. Esta capa adicional alargaría la duración del glifo, evitando que caduque prematuramente y permitiendo que se unan invitados no invitados. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? Weiss escuchó que Torchwick le preguntaba a una persona no identificada. Tendremos todos los barcos cargados al atardecer. Podemos partir por la mañana, respondió una voz ronca. No lo suficientemente rápido. Salgan por la noche, respondió Torchwick de inmediato. Con todo respeto, señor, sería arriesgado hacerlo. Las rocas que rodean esta zona de la costa hundirían el barco si no se tiene cuidado, y ninguno de mis hombres sabe cómo navegar entre ellas. Seguro que nos hundiríamos. ¿Crees que no lo sé? He estado enviando barcos por aquí durante años. He utilizado este lugar para contrabandear mercancías dentro y fuera de vale durante años. Te prestaré algunos de mis hombres para que te ayuden a abrirte camino, así que relájate. Ya veo. Sin embargo, me temo que el riesgo sigue siendo demasiado grande para mí como para arriesgarme a perder a mis hombres y considerar enviarlos a ciegas. Bueno, si no quieres que estén ahí afuera por la noche, carga los barcos antes del atardecer. Quiero que estén fuera de las aguas de Balea mañana por la noche. Torchwick finalmente llegó al final de las escaleras, flanqueado por la chica multicolor, neo, y un fauno grande y musculoso con una máscara ornamentada y una cabeza perfectamente afeitada. Los tatuajes recorrían sus brazos, que sostenían un hacha grande y de aspecto cruel que estaba manchada con sangre cerca. Humano, debo pedirte que reconozcas, comenzó a decir el fauno, pero Torchwick levantó la mano para interrumpirlo. El hombre extravagante levantó su lata y apuntó hacia la puerta donde Waze había colocado el glifo y preguntó. ¿Qué? ¿En Remnant? Preguntó, haciendo una pausa mientras hablaba para enunciar sus palabras. El gran glifo que Waze había dibujado en la puerta era difícil de distinguir, pero si uno se concentraba podía ver la luz tenue que proyectaba desde el otro lado de la habitación. Román y Neo se acercaron al glifo, seguidos por un fauno reacio. ¿Qué hace este glifo aquí? Antes de que sus compañeros pudieran responder, Black saltó de su escondite y se colocó entre ellos y la escalera. Román Torchwick. Gritó, desenvainando sus dos espadas y adoptando una postura de batalla. Los ojos multicolores de Neo se abrieron de par en par al reconocerlo, antes de entrecerrarse en una mirada cruel. Por el delito de trabajar con el colmillo blanco, así como por los numerosos relatos de robo, asesinato, extorsión y muchos otros delitos, te pongo bajo arresto. Román se rió de buena gana. Ah, ¿y con la autoridad de quién? Desde luego, no pareces un caballero ni un miembro de la guardia de la ciudad. Probablemente seas un mercenario o un cazarrecompensas. Ah, y si no te has dado cuenta, somos tres y tú uno, se burló, sin darse cuenta de las miradas preocupadas de sus dos compañeros hacia el fauno felino. ¿Quién dijo que estaba sola? Preguntó Jan mientras salía de detrás de la caja en la que se había estado escondiendo. Y aunque ella no tenga la autoridad para arrestarte, yo sí la tengo. Declaró mientras apuntaba su espada hacia el hombre de cabello naranja, quien soltó un tic en respuesta. Oye, Vane. Tú detienes al caballero mientras Neo y yo nos encargamos del fauno. Gritó Torchwick mientras levantaba su bastón y comenzaba a atacar a Blackie, con Neo pisándole los talones. Bien, dijo el fauno, ahora identificado como Vane, mientras levantaba su hacha. Hizo un arco controlado pero poderoso, que Jan se vio obligada a esquivar en lugar de bloquear con su escudo. El aprendiz de caballero intentó contraatacar con una estocada, pero Vane pudo levantar su hacha a tiempo para desviar el golpe con su mano. Jan saltó hacia atrás para evitar ser partida en dos por un poderoso golpe descendente. Torchwick se lanzó hacia Blackie, pero rápidamente vio un destello con el rabillo del ojo. Siguiendo sus instintos, que se habían habilizado tras años de intentos de asesinato y rojos que habían salido mal, el ladrón pudo levantar su bastón a tiempo para desviar el golpe de Weiss hacia arriba. La heredera de cabello blanco, que se había escondido detrás de varias cajas para en busca de incapacitar a Roman, fue empujada hacia atrás. —¡Maldita sea! ¿Eres Chne? ¿Estás bromeando? —gritó Roman mientras atacaba a Weiss, quien bloqueó el golpe y enfrentó a espadas con él. El ladrón logró esquivarlo y seguir hablando. —¡Supongo que estás aquí por el libro, eh! ¡Qué lástima, porque no tengo ninguna intención de entregártelo! —gritó mientras empujaba a Weiss hacia atrás para crear distancia entre ellos. Meo saltó junto a ellos, con las dagas de punta de aguja en la mano mientras bloqueaba un ataque del Wakisashi de Black y la empujaba hacia atrás, solo para saltar y crear una apertura para Roman. El hombre de cabello naranja saltó hacia adelante, activando la magia en su bastón, y aumentando drásticamente su peso antes de golpearlo. Black logró arrojarse a un lado y aterrizar rodando para evitar el ataque. Cuando el bastón, rebeldinamente pesado, se estrelló contra el lugar donde Black había estado parado, el piso pavimentado se agrietó bajo su peso. Black lanzó una ráfaga agresiva de golpes con su Akisashi y su tanto, que Torchwick apenas logró esquivar. Weiss se acercó a él por detrás y se preparó para golpearlo mientras estaba de espaldas, pero fue interrumpida por un fuerte rugido y una pared de músculos que la golpeó y vendió al suelo. Weiss levantó la cabeza justo a tiempo de ver a Vane de pie sobre ella, levantando su hacha por encima de su cabeza. Es chene. Gritó en un tono salvaje, casi animal, mientras bajaba el arma pesada hacia ella. Ella rodó hacia la derecha antes de que le portara la cabeza, pero el gran fauna pudo redirigir su impulso para girarlo en paralelo al suelo. Weiss se arrojó hacia atrás y rodó hasta ponerse de pie, pero Vane ya estaba cargando contra ella nuevamente. El hombre rugió mientras blandía su hacha salvajemente, con golpes que no se parecían en nada a los golpes controlados, pero poderosos que ella le había visto usar contra Jan. Weiss sabía que si la golpeaba, incluso con su armadura encantada, al menos le habría roto algunos huesos. Pero debido al tamaño del hombre tatuado y a sus furiosos golpes, no pudo acercarse lo suficiente para golpearlo. Weiss decidió correr el riesgo y esquivó uno de los ataques del hombre enmascarado, y retiró su espada para atacar. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una rodilla la golpeó en la cara y la dejó aturdida. Mientras retrocedía de dolor, un puño musculoso se le clavó en el estómago, dejándola sin aliento y haciéndola robar por el suelo. Su armadura había podido absorber la mayor parte del impacto, pero aún estaba bastante herida por ese golpe. Curiosamente, Bane no presionó el ataque como lo había estado haciendo. En lugar de eso, bajó su hacha y comenzó a hablar con voz ronca, atrayendo la atención de los demás ocupantes de la sala de sus batallas hacia él. Así que, es Chneu, por fin nos conocemos. Espetó Bane al pronunciar su nombre. Hace mucho, mucho tiempo que quiero hacerte pagar por lo que me hiciste. O más bien, por lo que me obligaste a hacer, declaró, levantando el hacha por encima del hombro. Ante la mirada vacía de Weiss, se limitó a grumir. Me arrancaste de mi hogar, me pusiste griquetes y me obligaste a mí y a mi gente a trabajar en tus miserables minas de polvo para apoyar tu guerra y mantener a tus esclavos. Que irónico. Nos obligaron a trabajar hasta que nuestros cuerpos se destrozaron para que pudieras seguir haciendo que otros hicieran lo mismo. No fue la última vez que me hiciste traicionar a mi propia gente. Fue en aquellas miles minas de atlecia donde me hice fuerte. Después de haber sido golpeado y quebrado por los guardias, me recuperé, solo para que todo sucediera nuevamente. Muchos murieron, incapaces de continuar por más tiempo, pero yo me mantuve con la esperanza de que algún día me delgaría de mis captores y los liberaría a todos de la esclavitud. Los guardias lo sabían, y por eso decidieron no quebrar mi cuerpo, sino mi espíritu. Weiss no sabía a dónde quería llegar con esto, pero estaba aprovechando la oportunidad para recuperar el aliento, sin saber que sus siguientes palabras la dejarían sin aliento. Me obligaron a actuar como verdugo de mis compañeros faunos. Cuando uno ya no podía trabajar, o cuando mostraba signos de rebelión, o incluso a veces cuando simplemente no había habido una ejecución en un tiempo, los guardias me dieron este hacha y me dijeron que matara. Y así lo hice. La mente de Weiss estaba acelerada ante sus palabras. No parecía estar mintiendo, pero ¿cómo pudo haber sucedido algo así? Seguramente su padre no habría permitido que sucediera algo así. Ocurrió en alguna mina lejana, demasiado lejos de la influencia de su padre para que él pudiera controlarlo, o sucedió algo así justo fuera de los muros de Atlas, lo suficientemente cerca para que su padre pudiera hacer algo, pero sin control porque no le importaba. Weiss, dijo Ruby, mirando a su amiga con preocupación. No era el momento adecuado para distraerse, independientemente de lo que estuviera diciendo. Jack y Black también la miraban con preocupación, y Torchuy y Kineo parecían inseguros. Recuerdo a todos y cada uno de los faunos que maté en nombre de tu padre, no, en tu nombre. Cada noche, sus almas me persiguen, negándose a irse y a dejarme seguir con mi vida. Cada vez que le quité la vida a uno de mis hermanos y hermanas, hice una promesa. Jure que la tuya sería la última sangre que derramaría, es Chnele. Después de eso, puedo morir y dejar el resto a los demás, dijo Vane en voz baja. ¿Los demás? ¿Qué demonios quieres decir? Preguntó Black. El hombre siniestro la miró levemente y continuó. El colmillo blanco se construyó sobre la promesa de un mundo nuevo, un mundo mejor, para nosotros los faunos. Pero es nuestro deber marcar el comienzo de ese mundo. Creo que ese es el deber de personas como Sienab gano el general Adán. Una vez, te conté entre ellos, Belladonna. Pero verte aliarte con un Chne, has tirado a la basura tu orgullo como fauno. La que gruñó y se tensó para atacar, pero ya me extendió la mano para detenerla. Todo eso está muy bien, Vane, pero te estás olvidando de un detalle importante, dijo Román. Tenemos un trate. Tú me proporcionas mano de obra y yo te dejo utilizar mis rutas de contrabando y mis redes de información. Ambos trabajamos por lo mismo y, en aras de mantener una relación civilizada, te sugiero que no te metas con mi, mercancía. Sobre todo uno por el que me he esforzado tanto en atraerlo, continuó el ladrón, sacando un libro familiar de su abrigo. Los ojos de Wayne se abrieron de par en par, al reconocerlo como el tomo traductor que me lo había robado. El fauno tatuado simplemente gruñó. He matado a muchos humanos, lo tweet, respetó. Y a menos que tengas interés en ser el último de esa larga lista, te sugiero que te mantengas alejado de mi camino. Le advirtió Vane mientras bajaba el hacha de su lugar de descanso en su hombro y adoptaba una posición de combate. Wayne se echó el pie hacia atrás y adoptó una postura que me resultaba familiar, preparándose para ponerse en movimiento en cualquier momento. Entonces, a pesar de que mi padre me obligó a matar por ti, ¿sigues matando? Pensé que ya estabas harta de todo esto. Hay una diferencia. Lo que tu padre me hizo hacer fue un asesinato. Lo que yo elijo hacer es justicia. Es gracioso. Suenas igual que los humanos que usan el conmillo blanco como excusa para maltratar a los faunos, respondió Waze. Y sotearé tantos cadáveres como sea necesario para lograr mi objetivo. Eso es, insistió Waze. La antinación de tu miserable linaje. Gritó Vane con voz ronca, mientras la saliva salía volando de su boda. Jadeó un poco antes de enderezarse gruyendo. Llevas la sangre de tu padre. Por lo tanto, eres culpable de sus mismos crímenes. Las almas que me persiguen, se apaciguarán con tu muerte. Waze se limitó a burlarse. Ustedes, conmillo blanco, están cegados por esa máscara que llevan. No logran ver las similitudes entre ustedes y mi padre. Y no logran ver la diferencia entre él y yo. Se burló, apuntando su espada hacia él y preparándose. Ubi le dio un asentimiento decidido antes de disiparse en llamas plateadas para evitar distraerla. Vane se rió de sus palabras. Eres una Schnell. No eres diferente de tu padre. Solo eres una extensión de su voluntad. Los ojos de Waze se entrecerraron ante sus palabras y respondió con solo dos de las suyas, los recuerdos de los años que pasó siendo exactamente eso pasaron por su mente. Ya no. Siseo antes de lanzarse hacia él con una poderosa estocada. La magia inundó sus músculos mientras intentaba terminar esta pelea lo más rápido que podía. Sin embargo, Vane pudo levantar su hacha a tiempo para golpear la hoja del hipernate con el extremo plano de su hacha. Una sonrisa cruel cruzó su rostro mientras dejaba escapar un grito salvaje. Cortaré tu bien cabeza de tu miserable cuerpo. Gritó Vane mientras empujaba a Waze hacia atrás. En ese momento, la habitación estalló en movimiento. Black y Jan corrieron hacia Torchuit, tratando de derribarlo rápidamente. Black logró alcanzarlo y soltó una ráfaga de cortes que él trató desesperadamente de bloquear. Sin embargo, Neo interrumpió a Jan, quien comenzó a bailar dentro y fuera de su alcance, tratando de abrumar al caballero en entrenamiento con golpes rápidos de sus dagas gemelas de estilete. Waze, sin embargo, esquivaba con cautela los golpes salvajes de Vane, esperando que se presentara una oportunidad. De vez en cuando, el fauno se extendía un poco más de lo debido, lo que le permitía a Waze castigarlo con un rápido golpe con su ataque antes, de verse obligada a retroceder y evitar ser cortada en dos. Debido al estilo agresivo de ataque de Vane, y al tamaño más pequeño de la habitación, Waze no pudo usar su mayor fortaleza, sus glifos. Cada vez que lograba poner algo de distancia entre ellos, Vane comenzaba a cerrarla. Y debido a la naturaleza de su arma preferida, un hacha de doble hoja manchada de sangre, no podía simplemente bloquear sus ataques. También tenía que tener cuidado con sus brazos y piernas, ya que había aprendido antes que él podía atacar con ellos y tomar la desprevenida cuando se acercaba demasiado. Irónicamente, la única oponente que Waze había tenido, que luchaba de esta manera era Winter. La hermana mayor de los Schnee, siempre había sido la agresora en sus duelos, marcando el ritmo y obligando a Waze a seguirle el ritmo. La ex cerebera forzó su memoria para tratar de recordar cómo lidiaba con Winter cada vez que se batían al duelo. Waze se apartó de un ataque descendente y sintió que la mano de Vane se estrellaba contra su peto y la arrojaba hacia atrás. Cuando ella se puso de pie rápidamente, Vane cargó contra ella y se preparó para envestirla. Para su sorpresa, un rayo de fuego salió disparado de la punta de su espada y se estrelló contra él. El fauno intentó estabilizarse, pero una serie de rápidas estocadas de Wintermaster lo obligaron a retroceder. Vane extendió su brazo hacia ella, pero Waze logró rodar hacia atrás y crear un pequeño ciclón de polvo que lo secó. Ella empujó su mano hacia adelante y cerró el puño levantando varias piedras pequeñas del suelo, mirviéndolas volando hacia las piernas y el torso de Vane. Una luz dorada cubrió su espada, que rápidamente hizo caer, haciendo que un látigo hecho de la luz antes mencionada envolviera el brazo del fauno y lo atrajera hacia ella. Vane, tambaleándose, intentó levantar su hacha para bloquear el inevitable ataque, pero su impulso le impidió hacerlo manteniendo el equilibrio, dejándole un defenso mientras el estoque de Waze creaba un largo corte en su antebrazo. Waze, que no estaba dispuesta a renunciar a su ventaja, presionó el ataque, hundió su espada en su hombro y la tiró, lo que lo obligó a emitir un grumido de dolor. La mayor fortaleza de Waze en combate era su prodigiosa habilidad con los grifos. Con ellos, podía usar magia poderosa sin cansarse. Había memorizado cientos de tipos diferentes, algunos de los cuales eran directamente dañinos y otros, requerían una mente más astuta para usarlos en combate. Winter y sus instructores de magia la habían elogiado a menudo por su habilidad con los grifos. Se la consideraba un prodigio, capaz de memorizar grifos complejos que a la mayoría de los magos les tomaba años aprender en cuestión de meses, además de poder formar grifos moderadamente complejos en cuestión de segundos. Si bien sus habilidades con la magia de mejora no eran tan buenas, se la consideraba bastante hábil en su uso. Muchos guerreros no entendían del todo cómo usar su aura, sino que sólo sabían vagamente cómo hacer que sus ataques fueran más fuertes al impulsar su aura. Waze, sin embargo, sabía exactamente cómo mover su aura por su cuerpo, llenando sus músculos con energía mástica cuando se lo ordenaba. De los tres tipos de magia que sabía utilizar, la magia innata era, con diferencia, la más débil. El uso de la magia innata requería concentración y control, ya que utilizaba la pura fuerza de voluntad para controlar los hechizos. Waze prefería mucho más los grifos ordenados, que tenían variables mensurables y no dependían de que el usuario estuviera intensamente concentrado en controlarlos. Eso no quería decir que fuera mal en el uso de la magia innata. En todo caso, estaba por encima de la media. Pero desde hacía aproximadamente un año, no había practicado realmente con ella, por lo que estaba desconectada. Las únicas veces que había estado usando magia innata, recientemente habían sido mientras realizaba micromancia, que a menudo requería un control preciso y, por lo tanto, no se podía hacer con un grifo, pero usar micromancia aquí crearía más problemas de los que resolvería. No hace falta decir que Waze estaba más agotada mágicamente después, de usar tanta aura para esquivar los ataques de Vane, que desatar tres hechizos y matos en rápida sucesión. Jaleó para recuperar el aliento, lo que Vane dio como una oportunidad. Cargó hacia adelante y planteó su hacha, que Waze esquivó. El hombre tatuado intentó darle un rodillazo en la cara otra vez, pero Waze se hizo a un lado y rápidamente empujó su estoque hacia él. Intentó levantar su hacha para golpear al Eschne, pero ella continuó su ataque, sin darle tiempo a recuperar el equilibrio. Finalmente, se vio obligado a saltar hacia atrás y golpear para evitar que ella cerrara la brecha nuevamente, sin saberlo, jugando directamente con sus manos. Cuando saltó hacia atrás, también lo hizo Waze, quien rápidamente activó el polvo en su espada, cubriéndola de fuego. Waze cortó el aire con su espada, enviando un arco de llamas hacia Vane, quien cruzó los brazos instintivamente para protegerse. Cuando el intenso calor lo golpeó, lo hizo volar hacia atrás y le quemó los brazos, dejó escapar un fuerte gruñido de dolor. Sacudió la cabeza para salir del dolor y cargó contra el Eschne una vez más, solo para encontrar un glifo blanco brillante entre ellos. Waze dio una leve sonrisa en el pálido rostro de la noble mientras ella golpeaba el glifo con la punta de su espada. De repente, un fuerte estruendo resonó por toda la habitación, sacudiendo las paredes solo por su volumen. Una poderosa onda expansiva salió disparada del glifo y se estrelló contra Vane, hirviéndolo a volar hacia la pipa de cajas detrás de él. Quirió mientras se ponía de pie temblorosamente, pero soltó una carcajada cuando vio lo que había detrás del Eschne. Waze, detrás de ti. Gritó Ruby mientras se reformaba a partir de llamas plateadas. Waze intentó reaccionar a tiempo, pero cuando empezó a saltar hacia un lado, sintió un gran peso que la golpeó en el costado de la cabeza y la hizo caer al suelo. Su misión empezó a nublarse, pero pudo distinguir el sonido de un par de pasos pesados que corrían directamente hacia ella. En un breve momento de claridad, pudo distinguir a Vane de pie justo encima de ella, con el hacha balanceándose directamente hacia su cuello desprotegido. Tan pronto como Vane comenzó su asalto, Jan cargó contra Torchuy. Sabía que él era el único que podía deshacer el grifo que había creado Waze, y no dudaría en usar a Vane como distracción para escapar. Solo tenía que esperar que Waze pudiera sobrevivir contra ese gran tipo el tiempo suficiente para que Jan lo derribara. Parecía que su compañera estaba teniendo pensamientos similares, ya que se lanzó hacia adelante y comenzó a atacar implacablemente al ladrón. Sin embargo, Jan fue interceptada por Nero. Bloqueó un ataque de estilete con su escudo y se vio obligada a retroceder cuando las espadas de Nero intentaron encontrar un punto débil en su guardia. Ganiendo mientras la empujaban hacia atrás, Jan se arriesgó y empujó su escudo hacia atrás cuando sintió que una de las dagas lo golpeaba, lo que abrió a Nero a un contraataque. Balanceando su espada horizontalmente, olvidó a la chica nula a esquivar hacia atrás y sonrió. Los ojos nidas de la rumia comenzaron a tornarse carmesí al sentir que su espíritu competitivo se encendía. Decidió arrojar su escudo a un lado y blandir su espada con dos manos, una decisión que le valió una mirada curiosa de Nero. Jan no le prestó atención y se abalanzó sobre ella, soltando una avalancha de cortes, paradas y estocadas. Su oponente se vio obligada a dar todo lo que tenía solo para soportar sus ataques, sin siquiera tener un segundo para respirar. Dejó deliberadamente un hueco en sus defensas y se estiró demasiado para lanzar una estocada, anticipando un contraataque. Cuando Nero cruzó sus dagas gemelas en forma de X y atrapó su espada, fingió sorpresa. Con un empujón engañosamente fuerte, la espada de Jan fue empujada muy por encima de su cabeza, exponiendo su cuello al asesino, que se abalanzó hacia adelante en un intento de cortarle la garganta. Sin embargo, antes de que la hoja del estilete pudiera alcanzarla, una mano encueltada lo rodeó y lo atrapó. Los ojos heterocromáticos de Nero se abrieron de par en par por la sorpresa, cuando Jan la empujó hacia adelante, solo para que una rodilla acorazada la golpeara en el estómago con la fuerza suficiente para hacerla caer al suelo. Nero dejó caer sus dagas y la miró con miedo mientras Jan apuntaba su espada hacia su garganta. Ríndete, ordenó la aprendiz de caballero, pero el seño fruncido de Nero le indicó que eso no sucedería. Efectivamente, Nero se dio la vuelta y sacó un cuchillo escondido de su bota, agarrándolo con una mirada salvaje en sus ojos. Arrojó el cuchillo hacia Jan, quien simplemente levantó su espada ligeramente y la desvió sin causarle dano al suelo. Jan tuvo que admitir que esta chica tenía espíritu. Peleaba sin ese honor que tenían los otros aprendices, pero tampoco peleaba como una cobarde. No tenía reparos en usar trucos sucios para ganar, pero esa no era su única fortaleza. No intentaba pelear sin salir lastimada, luchaba para matar a Jan de la manera más rápida posible. Jan podía admirar eso de ella. También tenía un gran instinto para la magia de mejora. No solo era capaz de manipular instintivamente su aura para fortalecer sus extremidades individuales, sino también de controlarla hasta cierto punto. La mayoría de los matones ni siquiera sabían cómo hacerlo primero, y esta chica era probablemente la única persona que conocía que podía hacer los segundos sin ningún entrenamiento. O al menos, la única persona que aún estaba viva. Jan sintió que un recuerdo emergía, uno de los muchos que había reprimido durante el año pasado. Una vez había estado en una situación similar a esta, teniendo la ventaja contra un oponente mucho más pequeño, pero cautelosa con las habilidades de dicho oponente y sabiendo que tenía un truco bajo la manga. La diferencia era que Neo era un criminal y mudo, mientras que Ruby era el alma más inocente que había conocido y hablaba sin parar durante horas. Una sensación de amargura la invadió. No era justo que se hubieran llevado a Ruby, mientras que esta perra podía vivir y causar aún más problemas a la gente. Pero no podía traer de vuelta a Ruby, así que tenía que hacer lo mejor que podía. Llevar a esta chica ante la justicia. Con un grito, atacó a Neo una vez más, cortando y apuñalando de una manera poderosa pero controlada. La duda se vio obligada a gastar gran parte de su aura, tratando de evitar ser golpeada por los ataques de Jan, agotando rápidamente su resistencia. En una guerra de desgaste entre una ladrona acostumbrada a terminar las peleas en unos pocos golpes, y uno de los reclutas más prometedores de los caballeros de Balean en años, el ganador era obvio. Neo saltó hacia atrás y chocó contra la pared, lo que le hizo soltar un jadeo de palco. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que no tenía donde ir. Jan cargó hacia adelante, lista para golpearla con la parte plana de su espada para dejarla inconsciente, cuando Neo entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Saltando hacia la derecha mientras Jan atacaba, sacó rápidamente algo de su bolsillo y lo arrojó a la espada de Jan. Una aguja de coser de aspecto oxidado rebotó en la hoja sin hacer daño, pero a Jan le pareció que había intentado bloquear a un goliate de estampida. La aguja debía ser uno de los objetos encantados robados de Torchwick y, dadas las ondas de choque que sintió que le recorrían el brazo, tenía una buena idea de por qué se habían quedado con esa. Desafortunadamente para Neo, la aguja no golpeó con más fuerza que una aguja normal. Solo provocó dolores fantasmas en quien la golpeó. Y dado que la aguja se había arrugado hasta convertirse en un montón de óxido al caer al suelo, Neo estaba dispuesta a suponer que no volvería a utilizarla. Neo gastó los preciosos segundos que había ganado corriendo para recoger sus dragas perdidas y girando para enfrentar a Jan, quien había superado el dolor y una vez más estaba lanzando su ataque contra Neo. Neo, agáchate. El Torro Mantor Twin. Jan levantó su espada para protegerse de lo que fuera que estuviera planeando mientras Neo se arrojaba al suelo. Un cubo de cera se precipitó hacia ella, pero pudo cortarlo limpiamente en dos. Sin embargo, desafortunadamente para ella, la cera se reformó rápidamente alrededor de su espada antes de endurecerse rápidamente, dejando la hoja desafilada y esencialmente inútil. Neo se apresuró a aprovechar su error, pero se detuvo cuando una cinta de energía negra y púrpura salió disparada de su sombra y se envolvió alrededor de su tobillo, azotándola hacia atrás y dejándola en defensa mientras Black corría hacia ella. Torchuit logró alcanzarlos a tiempo para bloquear un golpe de su akizashi, pero dejó escapar un siseo de dolor cuando su tanto le cortó la pierna. Él cambió su bastón para empujarla hacia atrás antes de señalarla con un dedo anillado. Una banda dorada coronada con una piedra verde brillante envolvió su miedo, que rápidamente liberó un chorro de líquido verde brillante que silbó y murmulló. Black apenas logró contorsionar su cuerpo para evitar ser salpicada por el ácido, pero siseó de dolor cuando un poco aterrizó en su pierna, quemándole los pantalones y algunas capas de piel. ¿Estás bien? Preguntó Jan, con preocupación evidente en su rostro. Black solo le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Estoy bien, solo me rozó, aseguró antes de centrar su atención en la espada de Jan, que todavía estaba cubierta de cera encantada. Más importante aún, ¿vas a poder hacer algo al respecto? ¿Necesitas mi ayuda? Cuestionó Black, recibiendo una sonrisa arrogante como respuesta. No, estoy trabajando en ello. Estaré lista en un segundo. Declaró Jan. Torch y Kineo atacaron a los dos, con bastones y tacones de aguja apuntando hacia Black. La fauna felina simplemente dio una voltereta hacia atrás y empainó sus espadas antes de sacarlas rápidamente de nuevo, activando los encantamientos que cubrían las vainas y liberando un arco de viento afilado como una navaja. Jan dejó escapar un silpito bajo. No importaba cuántas veces viera a Black hacerlo, nunca se cansaría de ver ese movimiento. Torch y Kineo lanzó una moneda al aire, lo que creó rápidamente una gran pared de luz refractada, que se rompió después de ser corteada por el ataque de Black. Luego levantó su bastón en el aire, creando un orpe de fuego del mismo tamaño que la cabeza de Jan, que se dividió en cuatro orbes, cada uno de un cuarto del tamaño del original. Golpeó con su bastón cada uno de los orbes, hendiendo los asientos y creando pequeñas explosiones cada vez que golpeaban. Mientras el cuarto y último orbe de fuego volaba hacia el lugar entre ellos, Jan y Black rodaron en direcciones opuestas. Me estoy cansando de todos estos objetos mágicos, Torch y Kineo, dijo Jan mientras adoptaba una postura de lucha. ¿Qué tal si te muestro lo que el mío puede hacer? Preguntó mientras blandía su espada en el aire. La cera que cubría su espada explotó rápidamente hacia afuera mientras las llamas doradas comenzaban a bailar sobre la hoja, sus ojos carmesí se entrecerraron y brillaron. Black solo asintió y chasqueó los dedos, bañándose en sombras negras como el carbón que se abrieron para revelar que había desaparecido. Saliendo de la sombra de Torch Witt, se preparó para dar un golpe decisivo, solo para que toda la habitación temblara y ella perdiera el equilibrio. Al otro lado de la habitación, Vane fue arrojado contra una pared de cajas y barriles, dejándolo hecho un desastre pecubroso. Waze jaleaba pesadamente, claramente agotada por lidiar con él sola. Jan sintió una pulsada de lástima por ella, era desagradable, pero no merecía tener que luchar por su vida contra un gimático completamente sola. No era como si Jan hubiera elegido no ayudarla por despecho. Torch y Kineo recuperaron rápidamente el equilibrio después de que la habitación se sacudiera y lograron poner algo de distancia entre ellos y el dúo, cuya atención se vio brevemente atraída por un movimiento en la puerta por la que habían entrado. Los ojos carnes y de Jan se abrieron de par en par, cuando vio a un gruidor de colmillo blanco entrar en la habitación detrás de Waze y levantar su garrote en el aire, pero no pudo abrir la boca a tiempo para advertirle. Waze quedó desparramada por el suelo, aturdida e indefensa mientras Vane se levantaba temblorosamente y corría hacia ella, agarrando su hacha con fuerza. Black y Jan se apresuraron a detenerlo, dejando a Torch y Kineo momentáneamente olvidados, mientras avanzaban para ayudar a Waze. Desafortunadamente, fueron interrumpidos cuando varios soldados de ITFAM entraron en la habitación y les bloquearon el camino. —Tú ocúpate de la Shne, comandante. Nosotros nos ocuparemos de la traidora y su amiga. Uno de los soldados gritó a Vane, quien probablemente ni siquiera lo escuchó. Vane se alzaba sobre Waze, levantando su hacha y plantiéndola sobre su cuello, soltando un grito desesperado mientras lo hacía. —¡Tu muerte me liberará! Gritó mientras su hacha manchada de sangre atravesaba el aire hacia el cuello del noble palo. Jan y Black no pudieron hacer nada más que mirar mientras lo hacía. Los ojos de Waze se abrieron de par en par en un instante de claridad. El instinto se apoderó de ella y la obligó a rodar hacia un lado, evitando el hacha por unos pocos milímetros como máximo. Cuando el arma rebotó en el suelo de piedra, saltaron chispas que cegaron a Waze. Luchó por ponerse de cucinillas, pero sintió que una mano grande la agarraba por la garganta y la levantaba en el aire. Era vagamente consciente de que alguien la llamaba por su nombre, así como del sonido de una lucha, pero todo eso sonaba muy lejos de ella. Le dolía la cabeza y solo gracias a la adrenalina pudo permanecer conciente. Su mente corría a mí por hora mientras intentaba pensar en una salida a esta situación. Ese golpe en la cabeza la había dejado aturdida y confusa y ya estaba agotada por luchar contra Panet. No ayudaba que dicho fauno la estuviera sosteniendo en alto por el cuello, apretándole el cuello y evitando que el oxígeno llegara a su cerebro. Se esforzó por encontrar una salida a esta situación. En este ángulo, no podía asestar un golpe decente. No le quedaba mucha aura y no había forma de que él la dejara crear un grito. Así que Waze hizo lo único que se le ocurrió hacer. Soltó a mi eternas fe y luchó contra su agarre, tratando de soltarse de él. No te resistas. Panet soltó una risa que pareció resonar en sus oídos, lo que la hizo estremecer de dolor. La poca aura que le quedaba la estaba usando para reparar el daño que le había causado el golpe en la cabeza, pero la curación a través del aura era un proceso lento y le quedaba muy poco para usar. Mientras Panet la agarraba con más fuerza alrededor del cuello, Waze intentó desesperadamente pensar en una forma de sobrevivir, antes de que de repente se le ocurriera una idea. Desesperada por librarse de su control, dejó de lado su paranoia e invocó lo poco que le quedaba de aura, usándola para realizar una forma de magia con la que había experimentado incontables veces durante el año pasado. Unas manos fantasmales comenzaron a rodear los brazos y el torso de Bane, tirando de él hacia atrás y obligándolo a soltarse. Mientras caía al suelo, la ex cerebera comenzó a jadear en busca de aire, tratando desesperadamente de reemplazar el oxígeno que había perdido. Podía escuchar a Rude gritar su nombre, pero su atención estaba más centrada en el gran fauno que casi la había matado. Necesitaba devolverme el favor. Mientras Bane luchaba contra las apariciones fantasmales que había invocado con su necromancia, Waze volvió a tomar a Myrte Laster. Sabía que ver fantasmas sería aterrador para cualquiera, pero especialmente aterrador contra un enemigo que claramente se sentía atormentado por lo que había hecho en el pasado. En general, los fantasmas eran una molestia menor, simplemente drenaban una cantidad minúscula de aura del hombre grande, pero su intención no era matarlo, sino más bien distraerlo. Los fantasmas ni siquiera eran sus víctimas. Eran solo algunas almas perdidas que había llamado desde el más allá. No tenía exactamente tiempo para ser exigente. Bane se retorció, soltando su hacha para concentrarse más e intentar arrebatarle las manos que lo drenaban. Al ver que había bajado la guardia, Waze aprovechó la oportunidad para ponerse en movimiento y clavó su estoque en su pecho, cuya hoja plateada emergió de su espalda tenida de rojo por la sangre. Bane dejó escapar un grumido de dolor cuando los fantasmas desaparecieron, incapaces de mantenerse en el mundo de los vivos sin el aura de Waze, que finalmente se había agotado. Los ojos del Fauno se entrecerraron con odio mientras intentaba levantar los brazos para aplastarle la cabeza, pero pronto cayó flácido y sus ojos se pusieron vibriosos. Mir Ternaster se deslizó fuera de su techo mientras caía con un fuerte golpe que atraco la atención de todos en la habitación. Waze vio que Black y Yama habían eliminado a cuatro de los seis soldados que habían irrudido en la habitación. La chica de orejas de gato aprovechó la distracción de su enemigo y sacó los pies de debajo de ella antes de hundir su tanto en su estómago. Su compañero soldado soltó un grito de sorpresa, pero la espada de Yama, que había con un dorado brillante, atravesó su chaleco de cuero con la facilidad de un cuchillo caliente cortando mantequilla. Ruby la miraba por una expresión que mezclaba miedo y preocupación, pero Waze no tenía tiempo para concentrarse en eso en ese momento. Volvió su atención al otro extremo de la habitación, y se preparó para levantarse y luchar contra Torchuit, pero soltó un grito de pánico cuando el ladrón logró deshacer el grifo que había colocado en la puerta. El círculo mágico parpadeó brevemente antes de extinguirse, lo que permitió que las puertas se abrieran de golpe y una multitud de docenas de faunos que vestían los trajes de los soldados de Utefán irrumpieran en la habitación. Al ver el cadáver de Vane tirado en el otro extremo de la habitación, se congelaron y comenzaron a gritar entre ellos. La es Schnell. Ella mató al teniente Vane. Una voz furiosa se elevó por encima del resto. ¿Está realmente muerto? ¿Qué hacemos? Preguntó un grudido de pánico lo suficientemente fuerte para que todos los demás lo oyeran. Necesitamos al teniente. Sin él, ¿quién nos guiará? Gritó el fauno camino al que habían espiado antes de entrar en la habitación. Ante sus palabras, el clamor rápidamente se convirtió en frenesí de pánico mientras los soldados de colmillo blanco debatían qué hacer. ¡Cállate, animales! Gritó Román Tortuit, golpeando el suelo con su bastón con la suficiente fuerza para llamar su atención. Puedes solucionar eso más tarde. Por ahora, ¿por qué no nos ocupamos de estas chicas antes de que se escapen, de acuerdo? Razonó, haciendo girar su bastón para juntar a los tres. Meo dejó escapar la sonrisa maliciosa, mientras los soldados ascendían entre ellos y cargaban con las armas desenpagnadas. Jan cambió de postura y sostuvo su espada en alto sobre su cabeza, mientras las llamas que emanaban de ella comenzaban a intensificarse. Cuando los soldados llegaron a su posición, ella sonrió arrogantemente y golpeó su espada contra el suelo, creando una explosión de llamas doradas, que enviaron a más de una docena de ellos volando hacia atrás, hacia sus camaradas. El suelo donde había golpeado estaba quemado y agrietado, pero su espada ya no brillaba con fuego radiante. El Fauno, que ahora no estaba seguro de qué hacer después de ver a muchos de sus camaradas ser arrojados hacia atrás de esa manera, duró. Esto le dio a Blake la oportunidad de aplaudir, creando una explosión mágica de humo y un ruido fuerte que desorientó a sus enemigos. Varios de ellos dejaron caer sus armas y muchos más comenzaron a retroceder con cautela, pero Torchwick los reunió con un grito. ¡Idiotas! Apenas pueden mantenerse en pie después de ese ataque. Solo están tratando de asustarlos. Con sus palabras, los Faunos recuperaron el equilibrio. Muchos de los Faunos que habían sido derribados por la explosión de Jan se levantaron temblorosamente, y aquellos que habían dejado caer sus armas las recogieron rápidamente. Waze cogeó hasta donde estaban Jan y Blake e hizo una mueca. Las cosas no pintaban bien. Jan, ¿hay alguna posibilidad de que puedas hacer ese truco otra vez? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Jan llegó con la cabeza. No, es un ataque que se realiza una vez al día. El encantamiento tarda horas en cargarse, así que no me gusta usarlo a menos que esté desesperada, le expulcó la rubia a Waze con una mirada ligeramente avergonzada. La noble se volvió hacia Blake, solo para que la ex con niño blanco negara con la cabeza No tengo ningún truco bajo la manga. Al menos, ninguno que pueda encargarse de tanta gente. Soy más apta para emboscadas y asesinatos que para controlar multitudes, expulcó. Waze fluyó el seño, pero aceptó la respuesta de todos modos. Conocí a varios grifos que podrían ayudar en esta situación, pero no le quedaba ni el tiempo ni el aura para crearlos. Podría tallar uno en el suelo, pero la piedra era un mal conductor del aura y no sería de mucha ayuda. Te lo juro, Neo, es como intentar enseñarle a un gring con estos animales. Simplemente no aprende. Gritó Tocuit cuando el fauno comenzó a rodear al trío, cortando cualquier día de escape. El feliz de polinillo blanco, temblando en sus posas altera solo tres adolescentes. Qué aterrador, dijo con expresión inexpresiva. Ríndete, es Chine, y haremos que tu muerte sea rayo. Gritó un fanus. Waze puso los ojos en blanco ante Leitea. El polinillo blanco nunca sabía tan amable, no con ella y su familia. Sin embargo, a pesar de su gran número, ninguno de los faunos parecía dispuesto a ser el primero en atacar. Fue solo después de que un grumidor particularmente valiente, el fauno perro que había estado empuñando una cintarra, atacó a Jan, que comenzaron a estrechar el círculo. Jan fue capaz de bloquear los tres golpes consecutivos de la espada curva y desarmar al soldado, que esquipó su contraataque con sorprendente habilidad y gracia. Sin embargo, al hacerlo, dejó expuesta su guardia, lo que permitió que más soldados se apresuraran a atacarla con sus lanzas. Comenzó a blandir salvajemente su espada, pero los criminales seguían avanzando, golpeando inútilmente contra su armadura. Waze y Black no estaban fallando mucho mejor. Bueno, parece que los animales podrían ser buenos para algo después de todo, dijo Román mientras metía una mano en el bolsillo de su abrigo, mientras Neo ascendía a su lado. Y con el dinero que obtendremos vendiendo a ese mocoso de Shnei, podríamos salirnos con la vuestra. En un giro cósmico del destino, justo cuando dijo esto, las puertas que conducían a los túneles volaron de sus bisagras, arrojándose sobre la multitud de miembros de Itefam y arrojando a muchos de ellos al suelo. Una nube de humo comenzó a extenderse por la habitación, y de entre el humo apareció una figura solitaria. La figura llevaba un vestido largo y blanco con una capa negra sobre los hombros, cuyo interior era de un intenso color púrpura. Su cabello rubio estaba recogido en un mono prolijo, con un rizo en el lado derecho que rompía el peinado, que por lo demás era simétrico. Sus ojos verdes estaban entrecerrados detrás de unas gafas ornamentadas de forma ovalada, y de su cuello colgaba un colgante verde a su lado que hacía fuego con sus pendientes. No había una sola persona en la sala que no reconociera a Grinda Godwitch cuando entró en la habitación sin ninguna preocupación en el mundo, como si el polmillo blanco apenas fuera una amenaza para ella. Lo cual, para ser justos, probablemente era cierto, dado su nivel incomparable de fuerza mágica. Era una brillante estratega, acordé con su rango como general maga de balea. Una rama desorganizada del polmillo blanco no era nada comparada con las hordas de Grimantiguos que se decía que había asesinado. Román Torchui. Bajo las órdenes de su majestad, el rey Osvinil, te pongo bajo arresto por el delito de asesinato, robo y traición. Retírate y no nos hagas esto difícil a ninguno de los dos, dijo, ajustándose las gafas. Detrás de ella, varios miembros de la guardia de la ciudad de Balea irrumpieron en la habitación y cargaron inmediatamente contra la multitud de faunos que rodeaban al trío. Muchos de los faunos se vieron obligados a tirarse al suelo, pero varios lograron huir por las puertas de la izquierda. Planteando a Griminta a ambos lados, estaba Taunet, un hombre grande, que llevaba una armadura de aspecto pesado y una masa con cúas. Wax lo reconoció vagamente de la primera noche en que se había encontrado con Torchui, pero no podía recordar su nombre. El criminal de cabello naranja soltó una risa amarga a medida que más y más hombres entraban en la habitación, hasta que fácilmente hubo una docena de miembros de la guardia de la ciudad abriéndose paso entre los soldados confundidos. Tienes que estar bromeando. ¿A qué Dios hice enojar para que me maldijeran por tener tan mala suerte? De todas las personas que se enteraron de esta operación, ir a Golubch tiene que ser la peor. Román despotricó mientras miraba hacia el techo, buscando sutilmente en sus bolsillos algo que lo sacara de esta situación. Era inevitable, Román. La corte real de Balea estaba dispuesta a tolerar tu existencia, ya que estábamos demasiado ocupados con asuntos más urgentes como para enviar a uno de nuestros mejores caballeros a una búsqueda inútil de un ladrón de poca monta, pero después de aliarnos con el colmillo blanco, me tengo que ya no podemos pasar por alto tus crímenes, dijo Lida, levantando la mano y reuniendo energía mágica. Dolce y unió y sacó dos cigarrillos, envueltos en papel negro con marcas extrañas. Le arrojó uno a la chica multicolor que estaba a su lado y Waze dejó escapar un breve jadeo de reconocimiento. Había usado uno así para escapar después de su primer encuentro. Ella gritó para detenerlo, pero el ladrón chasqueó los dedos, creando una chispa en las puntas de ambos cigarrillos. Desafortunadamente para él, Lida logró crear un orbe de agua que lanzó contra el par de ladrones. Al aterrizar entre ellos, el orbe se expandió rápidamente y los golpeó con la fuerza suficiente para dejarlos sin aliento, además de empapar los cigarrillos y arruinarlos. Esta vez no te escabitirás, serpiente. Gritó Grinda mientras agitaba la mano en el aire y rápidamente formaba un gran grifo morado que activó con la palma de la mano. Varios rayos salieron disparados del grifo y alcanzaron varios puntos del cuerpo de Torchuit, junto con su bastón. El bastón logró sobrevivir al ataque, pero, dadas las volutas de humo que se elevaban de los diversos bolsillos de Torchuit, muchos de sus otros artefactos encantados no lo habían logrado. Con un chasquido de dedos, Grinda hizo que las puertas que estaban junto a él se cerraran de golpe con una ferocidad, que hizo que Wei se estremeciera. El fuerte ruido le sonó como una explosión. La maga rubia levantó el brazo en el aire, con la palma hacia adelante, lo que provocó que una gran pared de roca se levantara frente a la escalera, cortando su última oportunidad de escapar. ¡Maldita sea! ¡Perra! Gritó Torchuit mientras comenzaba a buscar desesperadamente en sus bolsillos algo que lo ayudara a salir de esta situación, pero dada su mirada batida, no había encontrado nada. No habrá escapatoria. Ven en silencio y te prometo que recibirás un juicio justo, ofreció Grinda, a lo que Torchuit se rió amaldamente. No son ustedes los que me preocupan. Espetó con una mirada frenética en sus ojos. Grinda levantó una ceja ante eso, pero comenzó a crear un grifo complejo que Weiss reconoció como uno que se usa para teletransportar a alguien a distancias cortas. Los ojos de Weiss casi se le salieron de las órbitas mientras lo hacía. Un grifo así le habría llevado alrededor de media hora dibujarlo correctamente y aquí estaba esta mujer, formándolo la mitad después de solo 20 segundos. Sin embargo, ese fue todo el tiempo que necesitaron. Antes de que alguien en la habitación pudiera reaccionar, Neo abordó a Roman con un fuerte abrazo, agarrando desesperadamente el espejo que había usado para escapar en Mountain Lane. Weiss y Jan gritaron una advertencia, pero Grinda no pudo terminar ni descartar su grifo a tiempo para hacer algo, y los otros guardias estaban demasiado lejos. Ante sus ojos, Torchuit y Neo se fracturaron en pedazos, que fueron absorbidos por el espejo, con expresiones de sorpresa y determinación en sus respectivos rostros. Grinda soltó un tic molesto y Jan golpeó el suelo con el pulno en señal de frustración. El hombre con armadura a la derecha de Grinda corrió hacia el lugar donde Torchuit había estado parado y miró a su alrededor, desconcertado por su desaparición. Maldita sea. También debería haber destruido los objetos encantados de las chicas, se reprendió Grinda mientras Haune corría hacia el trío de chicas con una expresión preocupada en su rostro. Parecía estar sudando bastante, pero eso era de esperarse con la rapidez con la que había podido traer refuerzos. ¿Están bien, chicos? Conseguí ayuda tan rápido como pude. Se apresuró a decir, pero Black solo levantó una seca mientras dirigía su mirada hacia la maga. Oh, Lady Godwitch. Estaba en una reunión con el capitán de la guardia e inmediatamente ofreció su ayuda después de que mencioné que Torchuit estaba trabajando con el polmillo blanco, excultó. Y aun con la ayuda del mago más poderoso de Vale, tal vez incluso de todo Renan, logró escapar. Respetó Jan con el sello fruncido. Maldita sea. ¿Atrapamos alguna vez a esa serpiente o seguirá haciendo de Vale las merreir? Jan, está bien. Después de todo, dudo que lo dejen escapar, razonó Black, tratando de calmar a su amiga, que la miró con curiosidad. Estoy segura de que Gringa movilizará a toda la guardia de la ciudad para atacar cualquier lugar que tenga la más mínima pista de donde está Román Torchuit o hacia donde se dirige. Después de todo, lo atraparon trabajando con el polmillo blanco, y esa es una amenaza que deben tomar en serio. Jan la sintió con la cabeza. Sí, está bien. Supongo que tiene sentido, concedió, antes de que una sonrisa burlona cruzara su rostro. Pero apuesto a que te estás enojando bastante porque se alejan de ti, ¿eh, Waze? Preguntó en un tono condescendiente, pero se detuvo cuando no escuchó ninguna reacción. Waze, ¿estás bien? Preguntó, girándose para mirarla. Waze no respondió, su misión se volvió borrosa y su audición se volvió distante. Se sentía como si estuviera sumergida en el agua, pero estaba vagamente consciente de varios gritos de pánico a su alrededor, así como de las expresiones preocupadas de sus compañeros. Varias figuras comenzaron a correr hacia ella, pero la adrenalina que la había mantenido de que finalmente se agotó, lo que la obligó a cerrar los ojos y dejar que la oscuridad del sueño la reclamara.